TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En días pasados el gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, inauguró las nuevas luminarias en el estadio La Independencia de Tunja. Esto hace parte de su plan de gobierno. Además de ser la mejor cancha, ahora es la mejor iluminada, de acuerdo a estándares y protocolos que hacen de este estadio uno de los mejores de Colombia. La iluminación que pusimos aquí en este estadio de La Independencia es una iluminación que está tres veces más de lo que había antes. También tiene una uniformidad que es como qué tan pareja se ve la luz, que eso es bueno para verla, para jugarla y para televisarla. Antes de fabricar los equipos de iluminación y sus respectivas cajas eléctricas y todo, tomamos los planos del estadio y hacemos un diseño en un software de la iluminación para saber cuánto vamos a poner ahí. Y después fabricamos todo de acuerdo con ese diseño. Bueno, Musco lleva 40 años dedicados a iluminación deportiva. Tenemos más del 80% de toda cancha en Estados Unidos. Tenemos más del 80% de los estadios de fútbol en Estados Unidos. Más del 50% de los estadios de Inglaterra. En total tenemos 50.000 canchas y más en el mundo, que todos están bajo garantía. Lo que nosotros garantizamos es la luz, porque finalmente el pueblo invierte la plata para el uso de la gente. Entonces, están comprando luz, no están comprando postes iluminarias. Entonces, la garantía nuestra es que esa cantidad de luz que tienen aquí hoy, la van a tener aquí a 10 años. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor o más grande de Colombia.